bueno familia les traigo otro vídeo este vídeo para demostrarles cómo viajar a otras ciudades tomando el avión y esa es una de las preguntas más comunes que tienen los nuevos jugadores vamos a ver estamos en brooklyn y quiero ir a chicago lo que queremos hacer es ir a la terminal porque de brooklyn a chicago tengo que agarrar la terminal que me va a llevar a las esta estación grand central y una vez que llegue aquí es cuando puedo mandar a mi explorador a la terminal el aeropuerto les recomiendo que tengan por lo menos unos 5 o 6 cents cuando quieran viajar tengo 8 creo que esos son suficientes si tienen 12 se van a quedar atorados a medio camino entonces vamos a ver lo regresamos a la terminal porque me dice que estoy fuera de vamos a ver otra vez que quiero mandarlo ahí aquí siempre tengan cuidado por ejemplo aquí todas las terminales ahorita están cobrando 10 supex cuando abren una nueva ciudad los dueños de las terminales luego ponen el precio de 20 40 50 entonces siempre váyanse donde las terminales que cobren menos si se dan cuenta aquí estos nos demuestra cuantos boletos les queda esta terminal entonces cuando todo el mundo quiere empieza a viajar en un tiempo se empiezan a terminar los los boletos los boletos pero lo que me ha ayudado a mí es que cuando ya no hay salidas si se van a una propiedad que está cerca de la terminal por ejemplo que viaje yo a esta me va a dejar seleccionar la terminal y voy a poder comprar un boleto entonces acuérdense de eso bien entonces como todos cobran 10 upex vamos a escoger la número 4 confirmo mando a mi tiburoncito a mi tiburoncito seleccionó seleccionó otra vez la terminal y quiero ir aquí a manhattan si quiero ir a la isla me voy a ir en autobús pero nos vamos aquí voy a pagar 20 upex ya pagué un total de 30 upex más un cent acuérdense de eso aceptamos a mi tiburoncito y creo que se tarda cuatro minutos y medio para llegar cuatro minutos entonces regresamos en cuatro minutos más o menos tenemos bueno familia ya llegamos nos bajamos del tren y ya estamos aquí muchos jugadores compran propiedades cerca de las estaciones del tren también por ejemplo este si esta fuera mi propiedad aquí puedo viajar y una vez que lo manda mi propiedad dejar que mi explorador llegue a la terminal así no tendría yo que pagar por upex ni cents por ejemplo yo tengo una propiedad como a tres cuadras y a veces si no tengo dinero la mando esta propiedad y la sigo mandando hasta que llegue a la agarre camino a la terminal bueno de aquí cuántos centros me quedan 7 una vez que estén aquí tienen que ir al aeropuerto y aquí tienen que tener mucho cuidado lo que tienen que hacer cuando lo quieran mandar es fijarse cuál terminal es la más barata por ejemplo este está cobrando 185 upex no la manden a esa terminal esta de 20 me conviene mejor visiten las otras terminales para ver si es lo mismo o más barato parece que todas las de lo menor que pueden cobrar son 20 vamos a determinar número 3 5 20 20 20 20 20 miren este está cobrando 200 y nos vamos a las 5 y nos vamos a la número a las 5 también lo ponemos aquí me van a quedar 6 cents no saben que ahorita que me acuerdo cuando abran chicago me quedaría yo con 6 no 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 me conviene tengo que tener por lo menos 10 cuando abren una ciudad es importante tener sense porque quieren mandarla de un lado de la ciudad a otra donde quieren comprar propiedades entonces sin me quedan nomás 5 cents nada más voy a poder mandar a mi explorador a 5 propiedades entonces lo que voy a hacer es buscar 4 cents aquí por lo menos unos 3 más o 4 bueno pude encontrar 4 cents ahora sí me voy con más tranquilidad al aeropuerto y habíamos dicho que la terminal número 5 la mandamos allá a la número 5 vamos a pagar 20 entonces me van a quedar 10 cents que voy a poder usar cuando abran chicago mañana si es que entendí bien no pueden si están en brooklyn o en la isla no pueden mandar a su explorador al aeropuerto primero tienen que ir a la estación de grand central para poder ir al aeropuerto ok ahora si estamos acá y vamos a ir a chicago tienen un perro caliente 740 a nada mal 740 más los 2020 ya voy 780 que voy a gastar en viajar a a chicago y vamos viajando y en 13 minutos 13 minutos llegaremos a chicago a estar con todas las ballenas y ya llegamos a chicago y nos vamos a bajar del avión y a ver y llegamos así es como se viaja de ciudad a ciudad primero tomando el tren y después el avión espero que este video les ayude un poco hoy tenemos hoy se canceló la apertura de chicago lo que le dicen el stress test lo que van a hacer es que un jugador se va a ganar una propiedad y se me perdió o aquí si mal no recuerdo es el link en park ahí es donde un jugador se va a ganar una propiedad y si es inteligente ese jugador le va a subir el cobro de cuánto va a cobrar para que lo visiten a su propiedad porque todo el mundo va a querer ir a esa propiedad para empezar a comprar propiedades alrededor de estas áreas y creo que el link en park es todo esto aquí no es en esta en este cuadrito bueno familia los dejo y no sé si haré otro video de buscando tesoros o hablando de las colecciones tal vez haga uno de esos otros en chicago van a abrir la ciudad en lo que dicen en forma vanilla entonces no van a decir dónde están las las colecciones así es que averigüen dónde donde creen que van a estar las colecciones yo pienso tú 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 dónde está el zoológico voy a tener que averiguar en esta área aquí hay unos museos fui una vez a chicago hace como 10 años creo y una rueda de la fortuna bien grande por aquí no me acuerdo dónde ah pero averigüen qué partes de la ciudad ah tengan una gran historia unos compañeros en el canal de discord han compartido sus ideas de dónde van a estar las colecciones y si pueden comprar en esos lugares las van a poder vender a esas propiedades muy caras cuando digan dónde están las colecciones espero que les haya gustado el vídeo y déjenme un like y visítenos en el canal de discord y una cena a la familia y a la familia y y